¿Cómo están? Bien. ¿Cuántas cuerdas tiene la guitarra? Seis. ¿Cómo se llaman las seis cuerdas de la guitarra? ¿Cómo se llama la primera cuerda de la guitarra? Mi. ¿La segunda? Sí. ¿La tercera? ¿La cuarta? Re. ¿La quinta? La. ¿Y la sexta? Mi. Excelente. Hay varias, hay dos formas fundamentales para alentarnos para tocar la guitarra. Ahora me van a mostrar cuál es la posición uno para uno para tocar la guitarra. ¿Cierto? Esa es la posición uno. Ahora me van a mostrar cuál es la posición dos. La posición dos. Correcto. Vamos a tocar la canción o el sonido. Pero vamos a escoger una posición para alentarnos. ¿La posición uno o la posición dos? La dos. ¿La mamá se me pusieron dos? ¿Listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Tres... Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!